La Navidad tiene muchos personajes dependiendo del lugar del mundo en donde nos encontremos, donde Papá Noel o Santa Claus es el más conocido, pero también hay una criatura verde que cada año nos roba el corazón y a veces la Navidad. Hoy vamos a conocer a El Grinch. La primera aparición del Grinch fue en Cómo el Grinch robó la Navidad en 1957 del escritor y caricaturista estadounidense Theodore Zeus Geisel, más conocido como Doctor Zeus. El autor se propuso hacer una crítica al consumo navideño que ya desde esa época caracterizaba al festejo de diciembre. La historia del Grinch trata de una criatura que odiaba la Navidad, siendo este un personaje verde y peludo que vivía en una cueva en la cima de una montaña alejado de Villaquien y especialmente de los ruidosos preparativos navideños que le causaban gran antipatía. El Grinch que detestaba la compañía humana y sus alegres celebraciones, solo compartía su hogar con su perro Max y en las celebraciones navideñas se molestaba más de lo habitual, ya que sentía gran envidia de que los habitantes de la villa pudieran estar tan felices durante esas fechas. Con esto, el Grinch planeó bajar al pueblo y robar los regalos para arruinarles la Navidad a todos. Pero no contó con la curiosidad de Cindy Lou, una pequeña de la villa, que decidió ayudarlo porque descubrió que de niño fue blanco de burlas por su aspecto. Cindy Lou sintiendo pena del Grinch y sabiendo que ella era la única que entendía su problema, Cindy Lou lo invita a una fiesta en el pueblo, pero el alcalde, quien de pequeño era quien siempre se burlaba de él, volvió a ridiculizarlo frente a todos. Triste y avergonzado, el personaje verde no dudó en continuar con su plan y robarse la Navidad. Para ello, el Grinch se puso el traje rojo de Papá Noel, vistió a su perro de reno con una gran nariz roja y se montó a un trineo para visitar los hogares del pueblo y llevarse los regalos y adornos del arbolito. Sin embargo, el Grinch descubrió que a pesar de haber conseguido robar todos los regalos y adornos de Villaquén, la alegría navideña llegó incluso más fuerte que de costumbre. Entonces, se dio cuenta de que la Navidad es mucho más que cosas materiales. Su corazón se hizo tres veces más grande, devolvió todo lo que se había robado y fue recibido afectuosamente en el pueblo. Poderes Los poderes del Grinch Un momento, el Grinch no es un superhéroe, o mejor dicho, de ti depende si tienes los poderes del Grinch esta Navidad o no. Y aquí, tenemos dos variables de poderes que tiene el Grinch. Una parte es odiar toda la Navidad, encargarte de negar todo tipo de regalo o felicitación, destruir la convivencia familiar o de amigos, o inclusive, destruir los adornos navideños y dejar de vacaciones al gato. Y la otra parte, es olvidarte de todo lo malo del año y reforzar tu espíritu navideño, aceptar todas las muestras de cariño de tu familia y amigos y dar lo mismo a todos los que te rodean, con exceso de felicidad, con poder de acompañar y mucha energía sobrehumana para dar abrazos a todos. Y hasta aquí el video amigos, espero les haya gustado mucho, y antes de despedirme, quisiera felicitar a mis amigos Craft TV y Mini TV Vicentico, a Team Studios, Black Panther, Capitán México, Sebas Geek, Alex Somber, Iron Jack, Axel Damián, Tony López, Geek o Películas, Mil Hernández, Carlos Gómez, Spidey Sergio, Roberto MX1, Marvel Comedia, Foxy, Spidey Pop, La Zancar. Miguel Leal, Matías Salas, Emiliano Marvel y André Vega. Les deseo a todos una feliz navidad y un próspero año nuevo. Yo soy Froyestark, bye.